El 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 ¡Uhhhh! ¡Entró! ¿Dónde pegó? De la detrás, ¿no? ¡Entró! ¡Ale postre! ¡Motrame la rotuló! ¡Mira como! ¡Entró! ¡Mira como! ¡Entró! ¡Mira como! ¡Mira que se te riendo! ¡Ale postre! ¡Mira que se te la caeo! ¡Mira que está riendo! ¡Mira que se te la caeo! ¡Mira que se te la caeo! ¡Mira! 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 ¡Presionante, no? ¡Mira! ¡Pasa rápido para acá! ¡Corran acá! Corren acá, vengan acá. Ahora se la cambio. Dale, corre, corre que entra en el plano. Parece que es ahí, ¿no?